Yo creo que no he estado tanto tiempo sin follar desde los 13 años. Es que llevo una semana y se me está haciendo eterna. ¿Qué cómo lo hago? Pues evitando la tentación. Sabéis que no paso por chueca, centros comerciales, gasolineras, ambulatorios... El caso es que no paro de trabajar. Y allí me vino la tentación. ¿Loli? Mira, te presento a Bruno. Encantado de conocerte. Sí, italiano. Cuando lo vi, supe que le había hecho tilín. Lo noté. Me miraba que me desnudaba. Sí, italiano. Ese tío respiraba hetero por los cuatro costados. Macho, 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 macho. Así me dirá yo de macho, macho, macho. Ya está todo solucionado. Aunque si tienes alguna duda, no dudes en llamarme. Si quieres, quedamos y yo te lo explico todo muy bien. El tiempo que haga falta. Pero no te preocupes porque aquí el que entiende del negocio soy yo. Así que llámame a mí. Te dejo mi teléfono. Bueno, ¿por qué no quedamos los tres? Bueno, por mí no. Vale un ántimo al baño. Sí. Pepechino. Ni se te ocurra tocarme que me muero de lasco, ¿eh? Anda ya. Bueno, yo eso en la gara, nada. Oye, en tu vida has salido un maresco más fresco, así que... ¿Tú te vienes? Uh-huh. Eco. Mira que he visto pollas. Pues aquello no era una polla. Aquello era... Sentí hasta miedo. Bruno, le conozco. Tenía la tranca más grande que he visto en mi vida. Cuando se bajó los pantalones y pensé que todo aquello era pa' mí... ¡Se me cayeron las lágrimas del emocionito! ¿Tú sabes la alegría que era llevarse eso al pecho? Porque os juro por mi vida que me llegaba hasta las costillas con cada empujón. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo va a dobir. Chao, bambini. Bye. Le he impresionado, lo sé. Yo sentí lo que no hace. No seas ingenuo. No seas creyero. En mi vida he visto gente tan torpe en la cama. Es que en este país no hay gente que sepa hacer un trío. Todavía no me has contestado. Ramiro, ¿qué haces aquí? ¿A qué no te he contestado? La invitación, la boda. Me gustaría que estuvieras allí. ¿Qué?